El mundo ya no será el mismo cuando todo pase. Los sitios seguirán, pero nosotros seremos ya otros. Una persona atraviesa la Plaza San Marco de Venecia hoy a las 5 de la tarde. Una imagen tan imposible como real. En tiempos de confinamiento cada uno tiene sus manías. La de algunos es asomarnos a webcam de lugares y ciudades para comprobar que esto no es un sueño. Uno de los monumentos más visitados del mundo, esa fontana donde Anita Egbert llamaba a Marcello, es hoy un lugar que parece extraído de otra película, de una película futurista. El Nueva York al que nos asomamos por esta otra ventana no es el Nueva York al que cantaba Sinatra. Es una ciudad casi apocalíptica donde los luminosos no tienen quienes le miren. En lo alto de la Torre de Pisa no se ven las clásicas sombras de gente intentando llegar hasta arriba. Y en el teatro chino de Hollywood nadie posa sus huellas para intentar compararlas con la de los famosos. Es tan irreal todo, tan extraño, tan sobrecogedor, que por muchos días que pasen todavía no nos lo terminamos de creer. Estas webcams son una oportunidad de comprobar que medio mundo está metido en sus casas, esperando que esto pase para volver a transitar por los lugares donde probablemente muchos fueron felices. Aunque ahora mismo nos conformaríamos con poder bajar al portal, abrir la puerta y pisar suelo firme, porque el de casa empieza a ser movedido. Nuestro portal y la acera como destino turístico más deseado. Luego ya vendrán, si se puede, otros. Como este paso de cebra, que es el lugar de peregrinación para todos los bitelmaníacos. Es el paso de cebra de Abirrod, donde cientos de personas se hacen, se hacían, una foto cada día. Y hoy no tiene quien le cruce. De momento, todos los viajes los tenemos aplazados, los de corta y los de larga distancia. Los viajes estos días son de interior, de muy interior. Y el mundo va así, girando, y nosotros en el medio, heridos en tu ciudad, percibiendo en cada cosa esta misma soledad. Y ahora mi mundo hay que me empujar a recordar que hubo otro tiempo. Uno mejor.